...diario de la Diroes, el Palacio de Gobierno, recibía la visita de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Exactamente a las 9 de la noche del miércoles, la Fiscal de la Nación ingresó a la Casa de Pizarro, junto a la Fiscal Superior, Marita Barreto, para realizar las diligencias de exhibición e incautación de bienes. Cerca de la medianoche, llegó también la Fiscal Anticorrupción, Soyla Suelo, para decomisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la residencia del Palacio de Gobierno y del despacho presidencial. Acabamos de terminar ya los lacrados de las cámaras, ¿no? Que nos ha demorado, eso es lo que nos ha demorado. Durante la diligencia, se observó cómo el equipo de trabajo trasladaba varias maletas del interior del Palacio de Gobierno. La recabación de esta información también se llevó a cabo en la presidencia del Consejo de Ministros, a cargo del fiscal Elmer Ríos Luque, y en las oficinas de los Ministerios de Vivienda, Interior, Producción y Trabajo. Estas importantes diligencias continuaron hasta las 5 y 25 de la mañana. En este momento, la Fiscalía de la Nación tiene en sus manos documentos e imágenes de seguridad que podrían dar luces sobre cómo el expresidente Pedro Castillo habría manejado el Estado, donde habría cometido presuntamente actos de corrupción.